Hola amigos, hoy tenemos un programa de cine porque hemos traído a uno de los mejores cineastas del país y de Europa, Ángel Loza, que ganó en el 2009 un Goya por su cortometraje Héroes no hace falta alas para volar. Y nos lo vamos a pasar súper bien porque nos va a contar todos los proyectos que tiene y muchas cosas más. Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, tú eres un amigo de la casa. Sí, soy un amigo de la casa, es la segunda vez que vengo y estoy muy contento de volver a estar aquí. Bueno, pues de los proyectos que nos contaste últimamente, este proyecto que tenías de animación, cuéntanos un poquito cómo va, cómo está transcurriendo. Muy bien. Sí, el proyecto es Nina y Kiko, que es una serie de animación producida en 3D, realizada en 3D para niños, para un público muy joven. Bien, estamos buscando financiación para el resto de los capítulos y sobre todo fuera de España. La verdad, estamos hablando con productores mexicanos, también en India. Y bueno, pues a la espera. Este trabajo es mucho de espera también. Los proyectos tienen todo su propio espíritu, con lo cual marcan el tiempo y las circunstancias por supuesto. O sea que realmente falta la financiación, ¿no? Falta la financiación para los restantes capítulos. Tenemos el primer capítulo. Te dice el primer capítulo. En español y en inglés, muy importante, doblado. Bueno, pues entonces a ver si hay suerte y podéis tener la financiación. Porque es que además era en 3D, también lo hacíais en 3D, ¿no? Es en 3D. Y también es para niños, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, como sabemos, el público infantil es el gran olvidado, creo yo, hablando de las televisiones, ¿no? Sí. No solo del cine. Muy bien. Entonces... Perdón, sobre todo de las televisiones. Muy bien. Pues vamos a ver si con un poquito de suerte hay financiación, ¿no? Para Nina y Kiko. Y sale adelante este proyecto, ¿vale? Porque yo había oído que ya por ahí había gente que estaba intentando financiar, gente de China. Pero bueno, poco a poco va todo, ¿no, Ángel? Sí, poco a poco, efectivamente. Y cuando estás en un proyecto de tanta envergadura, realmente tienes que tener mucha paciencia. No solo con cualquier proyecto que hagas. Claro. Así lo creo. Luego tuviste mucho éxito con Hombres Tranquilos. Háblame un poquito. Hombres Tranquilos es una película atemporal. Nunca pasa ni pasará de moda, creo yo, ¿no? Al menos en mucho tiempo. Precisamente por la temática. El protagonista es un personaje no arquetípico, pero desde luego hay muchísimos personajes como Adolfo, que es el nombre del protagonista. Sí. Muchísimos personajes en el mundo. Sobre todo en el mundo occidental. ¿Y qué actor es? Porque ahora mismo, no me acuerdo, pero lo hace súper bien el personaje. Joaquín Dalmeida. Joaquín Dalmeida es el protagonista de la película. Aunque hay que recordar que está compuesta por muchos, la trama, la historia. Pasan muchos personajes por un día en la vida de Adolfo, ¿no? Hay actores, estuvo Carlos Lucas, María Santos, hay un gran cártel de actores. Hicimos un casting de tres días. ¿De tres días? Con más de 500 actores, sí. Bueno, pero es que estuviste premiado en España, en Italia, y luego premio a Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejor Actor. ¿Cómo lo hace sentir esto Ángel Loza? Pues mira, con los pies en el suelo, realmente. Sí. Porque yo creo que el premio más importante es no empezar, sino acabar los proyectos. Esto es un premio, es el premio para mí, ¿no? Entonces, por supuesto, agradecidos, agradecidísimo. Quiero decir, con todos los reconocimientos, por supuesto que sí, eso. Pero con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Sí. Y de alguna manera, con la crisis que tenemos hoy en día, ¿tú crees que Hombres Tranquilos refleja algo, una parte de la sociedad? Hombres Tranquilos refleja una parte muy grande de la sociedad y muestra un tipo de persona que, desafortunadamente, existe en todo el mundo. Antes dije en el mundo occidental, sobre todo, pero en todo el mundo. No hay que olvidar esto, ¿eh? Sí. Y por eso, precisamente, hace poco, Víctor Rivas, uno de los actores de Hombres Tranquilos, la vio en casa y me comentaba, hacía mucho tiempo que no la veía. Sí. Y la vi con él, ¿no? Es una cosa que suelo distanciar mucho. Visionar mis trabajos pasa tiempo entre uno y otro. Si estoy con un amigo, pues como el caso de Víctor, el otro día en casa, ¿no? Pero me comentaba que no había pasado el tiempo por la película. Digo, desafortunadamente, por una parte, ¿no? Y, afortunadamente, por otra. Pero me imagino, Ángel, que tú, como director, cuando tú ves una... Vuelves a ver, ¿no? Eh... Un sello tuyo, una película tuya... Ves más cosas. La vuelves a ver y ves más cosas que no has visto a la primera. ¿Puede ser? Mmm... Siempre te puede sorprender en un momento dado. Incluso algo que hayas utilizado inconscientemente en su momento. Sí, sí, sí. Ya sea durante el proceso de la escritura del guión, o rodando, o ensayando con los actores, o en el propio montaje... Sí, siempre te puede... Sí, te puede llegar a sorprender. Y cuando, me imagino, cuando estrenas algo, es una emoción, ¿no? Muy grande, ¿no? Sí, no... Es como una criatura tuya, es como una emoción de... Por ejemplo, el día del estreno, ¿no? Que tú estrenas una película, ¿cómo te sientes tú? Que sepa la gente cómo se puede sentir un director con todo lo que le ha costado hacer ese trabajo, con toda la gente que hay detrás, con lo que ha luchado, las horas sin dormir... Porque, que todos sepáis, que es que cuando se trabaja en cine, se duerme poco. Y los directores tienen muchísimo trabajo, mucha responsabilidad. Y, sobre todo, si son tan perfeccionistas como Ángel Loza. Sí, te respondería cómo vivo los estrenos. Particularmente, no lo paso muy bien. Es una paradoja. Pero yo no lo paso muy bien en los estrenos, porque siento... Sabes que es la ventana, en ese momento lo va a ver por primera vez el público. Claro. Entre el público hay gente a la que llevas en tu corazón, y tú en sus corazones. Entonces, sentir toda esa emoción y todo ese cúmulo de emociones durante el estreno... De verdad, me gustaría decir que lo paso bien. Pero hay un sentimiento grandísimo de agradecimiento a todos por estar ahí en ese momento, ya con la película acabada, con todo el público ahí por primera vez, repito. Pero los nervios están ahí, precisamente porque me importa. Porque hay gente muy importante para mí. Y aunque no conociera ninguna de esas personas, estaría igual. ¿No me pasa...? ¿Ves? ¿Puedo hacer un paralelismo respecto a los rodajes? Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues respecto a los rodajes, hasta un cierto momento no disfrutaba realmente de los rodajes, porque estaba con las mil cosas y las mil posibilidades todavía durante... Hablando con el trabajo actoral, con los actores, por ejemplo. Pero ahora ya hace mucho tiempo que sí, me relajo. O sea, que tú lo pasabas mal. O sea, tú en los rodajes estabas sufriendo porque todo fuera bien y tenías eso como un sufrimiento, una responsabilidad, es que a mí me pasa también un poco en mi trabajo, no como a ti, por supuesto, no es lo mismo, en la misma magnitud, pero que tú digamos que realmente sufrías, ¿no? Porque todo fuera bien, porque siempre hay algún fallo, ¿no? Siempre pasa algo, algo puede pasar. Sí, pero como todo va unido, pues antes sufría más, seguramente como persona también sufría más, ¿no? Yo creo que el tiempo, la experiencia, el vivir día a día, el... La evolución. La evolución, sí, es la palabra correcta. La evolución, como cineasta. Como persona, porque para mí va unido. Como persona. Pero al estar, como te iba a comentar ahora, antes sufría menos y ahora... Antes sufría más y ahora sufre menos. Esto lo aplico también, o sea, lo aplico al rodaje, ¿no? Lo estaba aplicando. Pero en general, ¿sabes? Me intento tomar la vida de otra manera. Más zen. Sí, más zen. Bueno, es que la verdad es que Ángel Loza es muy zen. Y me dicen que se nos acaba el tiempo, pero vamos a hablar de este proyecto que es muy importante, que lo vas a lanzar al mercado. Wake Up, despierta, ¿no? Sí. ¿Qué harías tú para cambiar el mundo? Háblalo así un poco. Este es tu momento. Sí. Esta es tu cámara. Y habla de ese proyecto. Bueno, Wake Up es una película documental firmada en el 2011. Como particularidad, digamos que es el festival de música reggae más importante del mundo. Y que era el 30 aniversario de la muerte de Bob Marley. Con lo cual, hubo varios miembros de la familia como Stephen Marley, Kimenny Marley, Siggy Marley, Rita Marley, Ali Campbell, cantante de V40, o ex cantante de V40, ¿no? En Jimmy Cliff y luego, por ejemplo, un foro social muy importante con mujeres como Shireen Evadik, Premio Nobel de la Paz, primera jueza iraní, etc. En Banana Shiva, que es el primer exponente en la lucha contra la energía nuclear. Genial. Yo siempre digo energía nuclear mal utilizada, pero la energía nuclear tiene su peligro y yo estoy totalmente en contra. Por supuesto. Wake Up me pareció, al estar representado los cinco continentes, me pareció el lugar idóneo, con un foro social muy importante, vuelvo a decir, el lugar idóneo para lanzar una pregunta, para hacer una pregunta al mundo, que es, ¿qué harías tú para cambiar el mundo? Sin más. No te pregunto si te gusta o no el mundo, ¿no? Realmente, ¿qué harías tú para cambiar el mundo? Ese decorado me pareció, vuelvo a repetir, idóneo para hacer la pregunta 360 grados. Eso es Wake Up, realmente. Bueno, ¿dónde te pueden buscar? De tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar a Ángel Loza? Yo creo que con una brújula mirando al norte. Bueno, la página, el blog, que utilizo como página desde hace unos años, es en www.angeloza.blogspot.com. Bueno, pues Ángel, te deseamos mucha suerte en todos tus proyectos. Tienes que venir, porque sé que ha quedado muchas más cosas que nos tienes que contar, sé que hay más películas por ahí que de momento no puedes hablar, son secretitos hasta que no estén firmados. Y bueno, yo me voy a despedir ahora con lo que dice Ángel Loza, que es, mira con el corazón, ¿no? Y no te preocupes por lo que ven tus ojos. Y me voy con él a ver una de sus películas. Hasta dentro de un ratito. LPassas Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.